Buenos días, nos encontramos en la estación de esquí Línea 2, Valle de Mariana. Instalaciones abiertas a partir de hoy día, un poco tarde, pero bueno, esperemos que no sea tarde, si la dicha es buena, que nos aguante toda la temporada. Temperatura en torno a menos 3, está nevando copiosamente, tenemos abiertos los remontes de la zona media-baja, zona alta lo tenemos cerrado por tema climatológico, condiciones adversas, y bueno, como podéis ver, la calidad de nieve es estupenda. Nieve de polvo, primeros colegios que vienen a pasar su día aquí a la estación de esquí, gente de Vigo, mucho gallego, a los únicos. Y estamos también a punto de recibir un fuerte temporal de noroeste, ya estamos notando sus consecuencias. Esta es la zona debutante, lista la escuela Telesquiel Güechu. ¿Vale? Pues aquí tenéis un sitio perfecto para venir a esquiar, conocer el valle, la ciana, y este pequeño paraíso y joya que tenemos aquí. Muchas gracias. Venga, un saludo, Luda. Chao. Chao, amigos. Quiero verte por aquí algún día, eh, que vengas a esquiar. Chao, tío.